que mucha bala y pistola, que mucha bola en sus rolas, a quien tu quieres asustar ya no haga mara que rola con la gente que controla, si bien tus sueños has mirado narcos, 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 del nada mas guadaviste narcos, 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 cantan que son pero no son narcos, 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 ninguno wey ni te sientan narcos, 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 narco platicante si no lo hacen no lo inventes y si lo hacen no lo cante ajá, secan, fuga pampera, si tu eres rosa, hay cosa, tu en el efecto mariposa bájale 10 porque así está la cosa, acá pa' todo Montana también hay un sosa que viene ese asesino, seguro, son casos inventados, te aseguro que cantan y riman que son los duros y les arriman un tubo y preguntan si trae seguro seguro si un día los mandan pa'l puente allá donde está la verdadera gente seguro que olvidan que son delincuentes, terminan cantando mejor que Vicente se les enfrió la sopa, ustedes no son capos porque aunque por dentro se sientan griselda blanco no hay feria en el banco, ustedes no son nada narcos, 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 narcos,palmate poster nunca será narcos, 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 canta que son pero no son narcos y narcos, 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 marcos, narcos, Netflix no hay humor en el sofá narcos, 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 narco, narcos, narcos, narcos narco, platichgate acabo de llegar del orden, pero es que si en esta pilla se me pasa por Con una mota nuclear que está sellada pa'l vacío dos veces porque app está tan fuertote Y tú, solamente el arco falso, vendes bicarbonato de sodio y talco Yo sí soy real, siempre con el blanco, tengo un hiluero pa' mi lado, no eres Marco Wayne, usa los poderes que tú tienes en la mente pa' cambiar tu puta vida, hardcore Una mirada que mata, eso es Cyclops de los X-Men, don't be there Renito, 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 ren ¡Gracias!